A ver, aquí hay cosas Vale, vamos a entrar acá al... ¡Ay! Ese juego corría bien hasta en mi laptop, me acuerdo No pedía mucho Una pistola Permaneced juntos para sobrevivir ¡Meng! ¡Ah! Los zombies existen Sabía que los zombies eran de verdad En la cabeza, en la cabeza ¡Ay! ¡Ay! ¡Lancé un golpe! ¡Tu cara! ¡Ese es chistoso ahí nada más disparando en silencio! ¡Vamos! ¿Me oye? ¡Ah! ¡No me estés! ¡No! ¿Qué pedo? Te fuiste todo loco, güey Y de repente salieron un montón de las habitaciones ¿En serio? ¡Sí! ¡Venganse! ¡Aquí estoy! ¡Espera, espera! ¡Hay más aquí! ¡Ya más aquí! ¡Ah! ¡Wey! ¡Nos corren! ¡A la verga! ¡Ven para acá! ¡Wey! ¡Un mutante! ¡Ah! ¡Wey! ¡Mátelo! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Me quiera! ¡Wey! ¿Qué era eso? ¡Este vato no se quita! ¡Ah! ¡Me está curando! ¡Ya le voy a disparar, güey! ¡Quítate, cabrón! ¡Me está curando el vato, güey! ¡Te está ayudando! ¡Wey! ¿Qué era esa madre? ¿Un mutante alien o algo así? ¡No sé, güey! Yo estaba atrás ahí ¡Disparándole a otros! ¡Ah! ¡La verga! ¡Wey! ¡Lección del día! ¡No aventárselo, pendejo! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Ayuda! ¡Súbete, súbete! ¡Sí, puestos! ¡Me asomé por la ventana y casi me cae! ¡Ahí está! Se ve que somos noobs, no mancha ¡Oh, qué peludo! ¡Esas vergas salían tan ácido! ¡Esas vergas! ¡Ahora cómo pasamos a ella! Yo pensé que iba a ser como Resident Evil Y yo iba a decir que... ¡Zombies pendejos! ¡Wee! ¡Ah! ¡La madre! ¡Wee! 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 ¡Hijo de puta! Y su cara bien fea, güey. ¡Ah, no! ¡Sí, es guapo, mira! ¿En serio? Yo pensé que tenía... El mío tenía como la cara rara abierta. ¿Qué pasa? ¡Qué pedo! ¡Aterás, atrás, atrás! ¡Ah! Recoger adrenalina. ¡No! ¡Wee! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Wee! ¿De dónde salió ese menú? ¡Qué pedo! ¡No manches! ¡Ese es el coche enorme! ¡Qué pedo! ¡Wee! ¿Qué es eso? ¡Wee! ¡Eso salió ese chico de zombies! ¿Qué dijo? ¿Qué te queda? ¡Cúrate con un botiquín! ¿Cómo? ¿Cómo chuchas? ¿Cómo chuchas? Con el scroll del... ¡Ah, ya voy! Bueno, cabe mencionar que es lo primero que jugamos de esto, así que... Es válido. No nos critiquen. ¡Curándome! Hay una loca aquí... ¡Ah, ya se cayó! Listo. Lo curioso es que salen de la nada. Yo estaba matando un zombie y de la nada salió el gigante y todo ese pedo. ¡Está borrando! ¡Wee! ¡La cara! ¡Tiene cara de... ¡Mátame! ¿Ya viste? ¡Ah, él no es guapo! ¡El otro sí era guapo! ¿Ahora para dónde? ¡Mátame la cara de Rochelle! ¡Se parece a Nicki Minaj, güey! ¡Ah, por qué ofendas a Rochelle! ¡Qué mal pedo! ¡Te mereces un disparo en la cabeza! ¡No! ¡Aguanta! ¡No! ¡Aguántame! ¡Sigue ir avanzando! ¡No! ¡Pero aquí hay fuego! ¡Qué le echas! A lo mejor hay que volver para acá. ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Rochelle! 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 ¿De dónde sale? ¡Ah! ¡De qué arriba! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Qué? 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 ¡Weey! ¡Vienen más! ¡Un gordo! ¡Ah! ¡La verga explotó! ¿Cuál gordo? ¡Un zombie gordo! ¡Qué asco! ¡Esto! ¡Un zombie gordo! ¡Gordo! 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 ¡Con una pelota! ¡Oh! ¡Viene más! ¡A ver! ¡Tengo algo para lanzar! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Ya ha sido! ¡No! ¡Si quiero subir aquí! ¡Ya! ¡No! ¡Entran por la ventana! ¡A la güey! ¿De dónde? ¡Atrás! 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 ¡Atrás a la puerta, güey! ¡Entraron por acá, güey! ¡No, man! ¡Voy a recargar! ¡Es normal! O sea, son como 200 zombies muertos aquí, güey! ¡Estás a punto de morir! ¡Está curando a Rochelle! ¡Mi sanadora! ¡Está toqueteándolo! ¿Por qué lo toqueteas? ¡Es mío! ¡Déjalo! ¡Ves! ¡Tú! ¡Parece la orgía de zombies aquí! ¿Y ahora? ¡Fantasía! ¡No! ¡Ah! ¡Ya vi por dónde debemos de ir! ¡Mira! ¡Por acá, por acá, por acá! ¿Seguro? ¡Ah! ¡Aquí hay cositas, güey! ¡Chochos! ¡Chochos! ¡Viles de boomer! ¡Esto lo podemos lanzar a ellos! ¡Esto! ¡Sí! ¡Pero no lo lances! ¡Es el ácido! ¡Lo verde! ¡Sí! ¡Esto lo traes en la camisa, güey! ¡Ah, güey! ¡Salen de la nada, güey! ¡El pedo es que aquí es muy fácil lastimar a tus compañeros! ¡El problema es que aquí también salen del techo, güey! ¡Sí! ¡De repente se abre el techo! ¡Espera! ¡Ahí! ¿Ves? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Perro, bu! ¡Hala! ¡Lo reventaste! ¡No, es de los gordos! ¡Esos traen como gas o no sé! Por eso lo reventaste, ¿no? Decían que lo había reventado. ¡Mira, acá hay más chochos! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Por qué no me deja agarrar los chochos, güey? ¡Botequín! ¿Nad más puedo agarrar uno de chochos a la vez? Yo creo que sí. También un botiquín nada más a la vez. Ya no tengo. No seas egoísta, hijo. ¿Y aquí qué? ¿Puras botellas de cloro por todos lados y limpian mucho aquí o qué onda? ¿Esta velocidad a la que vamos es la máxima? ¿Cómo la velocidad? O sea, estamos... Creo que... Ven, ven, creo que ir para acá abajo. ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Ah! Recuélvalos. ¡Ah, qué feo! Lanzo, lanzo, quítate, lanzo la esta madre. Pero quítese. ¡Vomito! ¡Vomito! ¡Ah, wey, qué pedo! Estoy entendiendo un ven. Ahí está, mira. Ah, es que son atraídos por el vvenir. Ya entendí. ¡Papá, calá, qué rico! ¡Arriba! 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 ¡Ah! ¡No! Yo lo que te iba a decir, veía como que sombras en el techo, güey. ¿Y eso qué es? ¡No! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡Ya su puta! ¡Está bueno esto todo duro! Las pistolas son ilimitadas, las palas... ¡Ay! ¡Viene más! ¡Ay! ¡Pinche loca! ¿Cómo se me avientan las tipas, eh? A los pies. ¡Al agua! ¡Qué pedo! ¿Que hemos matado con unos 100 zombies o más? ¿Que hay más? ¡La cabeza! ¡La cabeza! Hay uno que está ahí al fondo. Sí, no está ahí. ¡Recarga! Ojalá hay que acercarnos. Hay una chava aquí. Va, estoy adelante. Ahí está. ¿Tú tienes dos? ¿Por qué tú tienes dos pistolas? No sé, al principio agarré dos y así se quedó. ¡Ah! Aquí me... ¡Maldita Rochelle me estoy separando! ¡Oh! ¡Elojía! ¡Qué pedo! ¡Te quema! ¿Cómo es el droid? No quiero. No quiero. ¡No quiero! ¿Tú tienes botiquín? No. Ah, no, sí. A ver, entonces ven... Lo uso. Ah, entonces cúrate solo. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Te salvo el culito! El... El... No, no tengo botiquín. Tengo vómito nada más. ¿No tienes botiquín? No. A ver, todo este culo. ¡Hey! ¿Por qué te me has hecho eso así de...? ¡Hey, hey, hey! Gracias. Aunque te gusta. ¿No podemos entrar por aquí en serio? Creo que sí, porque ya es que el fuego no nos... ¿Pistola secundaria? ¿Nos vamos por acá afuera? Yo creo que sí, ¿no? Sí, por afuera. Sí. No puedo salir. ¡Oh, hay uno enorme! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oh, se cayó! ¡Se cayó, se cayó, pendejo! A ver, espera, ¿dónde está? Quiero ver, güey. Me siento que me voy a matar, por favor. No se mató, creo nada más se cayó. ¡Wey, qué es eso! ¡Wey, es una madre! De esas que creo que se te trepan, pero estaba en llamas. ¿Qué es esto? Arma cuerpo a cuerpo. ¿Es una espátula o qué es eso? Mira, acá veo algo. ¡Mate de cricket! Lo grita. Sí, también dice, recargando. ¡Hostia! Mira que hay algo. ¡Adrenalina! ¡Madre mía! Yo no puedo tocar la adrenalina, agarra tú. ¡Madre mía! Yo sí. Oye, tienes una adrenalina, entonces. ¿La uso? No hayan muchos. No hay tantos. ¡Oh, cómo me esquivaba! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene a ver los cuadres! Yo cuido atrás porque salen de la... Güey, hay uno que está al fondo, pero no lo podemos... ¡Dorr! ¡No, madre! ¿Viene por atrás? Lo sabía. Ya decía yo. ¡Oh, eso no! ¡Wey! ¡Wey, la adrenalina! ¿La uso? No. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ya ha sido uno, ma! ¡Ya estoy drogado, güey! ¡Woo! Ya, ahí no noto la diferencia. Esto ya se acabó todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, como que nos dan un poco más de vida, ¿ya viste? ¿Pero qué es esto que está retirado? ¿Esa? Ajá. ¿Qué es esto? ¿Lo ves? Botella de vómito. Ya la agarré. ¡A la madre, güey! Se está poniendo sabroso esto. Lo lanzo ahí. Ahora dispararles. ¡Oh, mira! Esa es buena táctica. ¿Ve cuántos había? No, buen chico. Son como pinches moscas en la taca. ¿O algo así? Sí. ¡Oh, lo p***! Ahí siguen corriendo, mira. Es que corren chidos. Estos son zombies más OP. Sí. ¿Qué es esto? ¿Aquí hay más vómito o qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Eh, pedo! ¡Cuidado, espirado, espirado! ¡No! ¡Otra vez, no mames! Mira, aquí hay otra cosa. Está pronto de morar. ¡Usa el botiquín! ¡No, mames! ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Ayuda! Me está agarrando como si... ¡Su trapo, güey! Ah, ya. No sabe cómo curarme bien, güey. Fuf, estoy más muerto que nada, güey. Necesito un botiquín. Diablos, me acabo de usar el mío, güey. Y no me juró completamente. No tengo enchivida, güey. Bueno, quédate ahí. ¿Te voy a buscar o no? ¡Mi héroe! ¡Claro! Ven... No, espera. ¡Mi héroe! Despeja todo y ya después vamos nosotros. Mira, acá hay una sierra. Espera, no. ¿Tú eres frivila... Desfibrilador? ¿Para qué quiero esto? Ah, reanimar a los supervivientes muertos, mira. Güey, me quitaron mis dos pistolas. Ahora nada más tengo una. ¡Qué verga! Hubiéras agarrado tú el desfibrilador por si me moría, güey. ¿Está despejado? ¿Puedo ir? Sí. Ahí tiene la otra atrás. Ahí está en el piso, güey. Es una bomba. Aquí está tu otra pistola. Sí, pero ya no puedo tener una. ¿Quién sabe por qué? ¡Ay, quítate! ¡Nos paséis, hijo! ¡Nos paséis! Alguien agarra el vómito. Yo agarro una dinamita. Tengo una idea. Tú agarras, tú avientas el vómito y yo les aviento la dinamita. ¿No? Buena idea. Sí, pero entonces veo las pistolas para distancia. Porque si no... Aquí ya no hay nada, güey. A ver. ¡Ah, no mames! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No, no mames, no mames, no mames! ¡No me descarga rápido! Güey, está solo, güey. ¿Aventaste el vómito? Sí, el ángel vómito ahí donde está toda la abuela. ¡Cobre! ¡Quítate! ¡A explotar! ¡Oh! ¡Qué pedo! Sí me dio, güey. Estaba hasta acá al fondo. ¿Por qué? ¿Cómo te asoma? No, pero yo la aventé aquí al pasillo y tú estabas en el cuarto, ¿no? Necesita un botiquín. Si caes una vez más, no lo contarás. Que alguien me cure, maldita sea. Y tirase el arma del miedo. De los nervios. A ver. No manches, ahora se ve todo azul, güey. Ya no tengo nada. ¡Qué pedo! Ni siquiera estoy grabando, güey. ¡Qué fake! Ni un vómito. Ni nada. No, es para acá. Acá está la puerta, ¿no? Pon a grabar, güey. Se va a poner más sabroso ahorita. Seguro. Estoy a punto de morir. ¿Por dónde es? No sé. Ni los personajes esos me ayudan. No, solamente se quedó miedo y ya. A ver, vamos para acá. ¿Dónde? ¡No! ¡No me dejen solo! ¡Estoy solo! Y dice, esta es genial. Creo que voy a palmar. Dijo eso. ¡No me deje solo! ¿Por qué me abandonan? Pero de ahí venimos. ¿Dónde están ahora? Estás dando vueltas. Estoy a morir. Güey, ¿qué hacemos? ¡Elevadores! ¡Ah, chingón! Aquí. ¡Oh, sí! Dejales afuera, maldito. Y te está robotizando, güey. Es el apocalipsis, Tombe. Tengo seis de vida y cada vez va bajando más en el cínico. Te está robotizando. Si me soplan, me muero. Te está robotizando, ya te escuchas bien. ¿Y a ti? ¿Me escucho bien? No. Me llamo Rochelle, ¿y vosotros? Oh, mierda. No hace falta que lo prendas, por qué no piensas de darle. Sigamos con un som que solo sea un plato. ¿Vale, Nick? Voy a tener que rendirme. Necesito ayuda. ¿Ya me escucho? Ya. Esto no me gusta. Forzad las puertas para escapar. A ver. Ay, ahora no me abre el juego. Quiero ver lo de... No, güey. ¿Sigo ahí? Sí. Güey, recoge la metralleta. No veo nada. Todo está en negro. Güey. Sí, se... Ah, sí no hubiera. ¿Qué pedo? A la madre, güey. Rochelle no está haciendo nada, creo. Pero ninguno de los dos está haciendo algo. Güey. ¿Qué más? Esas madres que saltan. ¿Qué pedo? Ya se me quedó esto trabado. Sí, así pasa. Te recomiendo que lo cierres y lo vas a abrir, claro. Pero... Ah, ya estoy. ¿Ya? Ok. Pulsa para jugar. Ok. Tengo uno de vida. O sea, ¿qué pedo conmigo? Por aquí debe haber botiquines. Pero es normal que sea todo así. No veo nada. Yo lo veo todo peor seguramente de como lo ves tú. Lo veo azul. Todo lo veo gris, azul, ajá. Lion, 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 tengo un botiquín. Sí, 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 lo acabo de agarrar. Corre, corre, ven, ven, ven. ¿Cómo te curo? A ver, con click derecho. Espera. Déjalo apretado. Ajá. ¡No, manches! Hay uno enorme madreando al otro, güey. ¿Dónde? Es que no se ve ni mierdas. ¿Cómo vamos a pelear así? ¡Uh! Sí, bien épico eso, güey. Tú curándome y de repente lo taclean bien loco. Sí, sí vi, güey. En la puerta. O sea, hay que tratar de avanzar. Sí, hay que salir de aquí, güey. Porque aquí está todo dolero, güey. Sí, no se ve ni mal. Seguridad. Aquí hay cosas. ¡Oh, y aquí hay varios! ¿Por qué no mueren? Esa es tu arma. Es una escopeta. Agarra la escopeta. ¿Escopeta? Bueno, es que sí, como están más cerca, ¿verdad? Lo malo es que es nada más es un arma por... Agarra la metralleta. Está aquí en el piso la metralleta. ¿La mía? Es mejor la escopeta o la metralleta. Tú llevas uno y yo llevo otro. ¡Ay, qué pedo! ¡No! No se ve nada. Pinche Rachel, me quité la muerte. ¡Oye, qué es eso! ¡No! ¡No, madre! Ni lo vi, salieron las flamas de esa madre. Yo voy adelante con la escopeta. ¿Me siguen? Sí. Cura a tu coach con un botiquillo. ¿Curo? No, el coach es el negro, ¿no? ¡Ajá, por eso! ¿Qué es eso que se oye? Yo no le doy mierda. ¡No sé! Es que se me atraviesan. No disparas a tus compañeros, que se ponen en frente. ¿Qué es eso que se oye? Píldoras analgésicas. Esto no sé qué pedo, pero la agarro. ¡Qué nipo! Ah, puedo darle unas píldoras a coach. A ver, Tomás, trága telas. ¿Qué pedo? No se ve nada. No se ve ni mierda. ¡Ay, ya ha sido! ¡Lácido, güey! ¿Disparan ellos? Sí, dispara como loca esta Rochelle. Todos se disparan como locos. ¡No mames! ¡Wey! ¿Te estás en medio del fuego? ¡Vete de ahí, güey! ¡No había fuego aquí! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wey! ¡Wey! ¿A qué estoy haciendo? Es que no hubo ni madres, güey. ¡Bicho humo mamón! Por aquí, por aquí. ¿Me ves? No. Espera, me estoy curando porque esto está demasiado potente hoy. Ya. Lo de su brilador, por si alguien muere. ¡Lol! Para coach. Ya se nos va a ir. ¿Cómo que es por aquí? Espera. ¿Aquí? Aquí parece que es como que salida, ¿no? Vamos a cachera. Vamos a cachera. Ahí vienen. ¡Oh, mames! Le di a Rachel sin querer. Yo me encargo. ¡Wow! ¡Escopetazo! ¡Escopetazo! ¡Oh! Está épico con el escopetazo. Ya se. Yo voy a abrir los pedazos de la cabeza. Güey, hay una... ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Ay, mierda! ¡Sanquilo, güey! ¡Una enorme, güey! Ahí está. ¡Cómo ves! ¡Hemos que se atrapó a la cabeza! ¡Cargas! Ya. ¡Ya no hay humo! ¡Oh, un botequín! ¡Un botequín! Bien. ¿Perdí el botequín? ¿Es eso que sí oye? Aquí hay una madre, güey. Pero no sé qué sea. Alguien agárralo. ¿Cuál madre? ¡Ah, no sé qué! ¿De qué pedo? ¿Quién me dispara? Rochel. A mí no me dispare. No sé qué es eso. Desfibrillador. Ah, desfibrillador. No, mejor el botijín. Sí. Un desfibrillador. Todo lo que agarramos lo dice ese vato. Pues hay que curar. Curamos a Coach. Ah, ya llegamos al refugio. Mira aquí eso. Uy, cierra la puerta cuando todos estén dentro. Ahí te quedas, Coach. Muere, maldito. Ah. No está bien. ¿Lo hacía, lo hacía? ¡Lo logramos! Güey, estuvo. En el último lugar. Qué fraude. ¿Por qué? Estuvo mamalón, eh.